Y hablando de MasterChef, resulta que pues como lo decía una de nuestras faranduleras, ya no va a estar Benito, ¿no? No va a estar Benito Molina y esto lleva a la pregunta de qué va a pasar con MasterChef, si realmente el público seguirá viendo el programa o de alguna manera les hará falta este chef. Ahora hay que decir que en la temporada pasada fueron cuatro, fueron cuatro chefs, ¿no? En esta ocasión van a ser tres principales, pero según dice el productor que se llama Hernán Albarenque, productor de este reality show, dice que para él la salida de Benito no afecta en nada a MasterChef México. Fíjate nada más la declaración que está dando el productor. Comenta, la verdad es que el año pasado estuvimos cinco capítulos sin él y no hubo ningún impacto. Había gente que preguntaba por qué no estaba y la verdad es que él estaba cocinando en Grecia y era muy importante para él. Si eso para él es importante en su carrera profesional, estar en esas competiciones y charlas que da en el extranjero. En esta nueva edición, además estará Israel Díaz, dice el programa también contará con la participación del chef Fernando Estovet, que fue contratado en 1999 por la reina Isabel de Inglaterra para cocinarle a ella y a su familia. Entonces tendrán jueces invitados, pero al mismo tiempo dice que no hará falta Benito Molina, porque según revela, pues el anterior fueron cinco programas y el rating igualito. Yo creo que sí afecta. MasterChef finalmente no es como la voz que cada temporada cambian de jueces, de coaches. Aquí están desde el principio y quieras que no, pues mucha gente debe ver el programa por Benito, los que les gusta el pleito y el villano que no falte. Ahorita estaba leyendo algunos comentarios de que van a extrañar a Benito, entonces yo creo que sí afecta.